La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró el Centro de Control y Comando de Nanacamilpa, el cual contribuirá a una respuesta más rápida y eficiente ante situaciones de emergencia o eventos que requieran la intervención de la Fuerza de Seguridad, ya que este inmueble estará vinculado al C5I ante pobladores del municipio. La mandataria estatal afirmó que esta nueva infraestructura agilizará la atención de los reportes que se reciben a través del número 911 y 089. Ahorita estamos abriendo estos sedos, llevamos 13, 13, y el próximo año 24, para que antes de irme todos los municipios estén comunicados ya para que haya mayor seguridad. Este año, este año que viene. Añadió que ya se construyen las nuevas fiscalías, la Ciudad de la Seguridad y la Escuela de Policías, proyectos que forman parte de su compromiso para mantener al Estado como el más seguro del país. 17 meses hemos logrado que Tlaxcala sea el primer lugar a nivel nacional. ¿A qué se refiere eso? A que no tengamos delitos graves, porque eso para mí es muy lamentable que hubiera. Secuestros, homicidios, trata. No hemos tenido un solo caso de trata en dos años. Desde que yo entré no hemos tenido un solo caso, porque eso es muy triste que exista. No tenemos secuestros. A su vez, el comisionado ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, detalló el equipo tecnológico que fue instalado en este espacio. Se instalaron, para que sepa la ciudadanía, otras 10 cámaras tipo PTZ. Estas son las que tienen una posibilidad de girar en 365 grados, es decir, hacer un paneo periférico en los principales puntos de acceso a este municipio, otras 20 cámaras fijas, equipo de cómputo, 4 monitores. Además, como tienen mucha relación con Calpulal, entre ambos municipios se están instalando 97 cámaras que nos permitan tener esta posibilidad de ver. En su intervención, el presidente municipal de Nanacamilpa, Osvaldo Romano Valdés, reconoció el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar, no solo para mejorar la seguridad, sino en rubros como bienestar social, educación, infraestructura urbana, entre otros, que han transformado el rostro del municipio. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias.